Hoy es un día súper especial para nosotros porque esto empezó en el 2020 con reuniones con María de Lima, que fuimos viendo de cómo íbamos a buscar la forma de ayudar en huertas, con Graciela Faveiro, que también está acá presente de primaria, viendo un poco cuáles iban a ser los ejes de acción en todo lo que tenía que ver con el cultivo. Si bien el cultivo en nuestro país es un denominador común y lo vemos en todos los campos cuando vamos por las rutas, hay mucha gente que no sabe que a través de una semilla uno puede generar alimentos y alimentos saludables para su familia. Así que de esa manera con María, con Graciela, estuvimos viendo un primer inicio de por dónde podíamos empezar a buscarle la vuelta a seguir enseñando en esta materia. Así que fue que se diseñó de parte de OPP un llamado a los 125 municipios del país para que se presenten a concurso por unos fondos que iba a liberar OPP, que iban a ser para 60 huertas en todo el país, siempre con el fin de que sean huertas comunitarias o mejoras de huertas existentes, para que de esa manera llamar a la conciencia a más ciudadanos de los distintos departamentos del país. Así fue, se hizo el llamado, se presentaron a concurso, ganaron 60, 30 fondos se liberaron el año pasado, 30 fondos se van a liberar este año para que se sigan desarrollando. Así que eso está en marcha. Por otro lado, desde primaria, con Graciela y todo su equipo, se diseñó una idea de generar invernáculos en distintas escuelas del país. Imagínense que hay 2.300 escuelas, o sea que es bastante complejo el poder decidir a qué área iba, pero se decidieron a través de primaria algunas escuelas que justamente tuvieran las características de poder generar estos invernáculos con fondos de primaria, dadores de plantines para llevar a sus casas y de así poder hacer este trabajo tan lindo y tan manual y que es tan importante cuando un hijo viene a su casa y le dice mamá, ¿dónde planto la lechuga? Papá, ¿dónde planto este tomatito que me traje de la escuela? Y de esa manera tener el compromiso que después tener que cuidarlo. Yo siempre digo que cuando uno siembra, cuida y después cosecha y lo lleva a la mesa, es cuando se realiza el amor realmente por esta tarea tan noble y tan linda. Y directamente desde Sembrando dijimos, bueno, ¿dónde más podemos ayudar que realmente genere impacto en el sentido de capacitación y buscar socios de los cuales puedan ser parte y financiar este proyecto que teníamos en mente, que era a través del INR, y acá tenemos el representante Mendoza, el director? Y desde ahí dijimos, bueno, ¿cuáles serían las primeras seis cárceles, seis centros penitenciarios donde podemos invertir en este conocimiento? Y ahí se decidieron, en Santiago Vázquez, en el Exconcar, en el lugar de pregreso, una casa nueva que se diseñó especialmente para aquellos privados de libertad que les queda poca pena y que puedan desarrollar un oficio y herramientas como para poder del día de mañana salir y trabajar en esta área tan linda, tan noble y rentable. Después estamos en Paesandú, en Rocha, en Cerro Largo, en Tacuarembó, y nos fuimos a Inisa, que acá por suerte tenemos a la representante nuestra también, que la verdad que lo ha hecho con un amor impresionante, que Sandra para nosotros ha sido un puntapié importantísimo en Inisa, porque sin ella esa huerta la verdad que no hubiese arrancado de la manera que arrancó y hoy en día podemos decir que se ha cosechado y se ha cosechado muchísimo desde ahí. El agradecimiento profundo a todos los funcionarios de los INRs y a todos los directores, porque gracias a ellos también esto se ha podido llevar a cabo, porque cuando uno visita las cárceles que por suerte hemos tenido el privilegio de poder visitar a todas estas, antes de que se hicieran los invernáculos y muchas después, hasta estuvimos en el pregreso de Exconcar entregando los diplomas a los privados de libertad que estaban muy entusiasmados por haber podido cumplir un ciclo, y además poder obtener un diploma que los avale el día de mañana para ir a pedir trabajo, que fueron capacitados por estos sesos importantísimos que son los de huerta en casa. Y a Martín, que Martín es un empujador impresionante y realmente quiero decirles que este grupo y este equipo que guarda en casa, que acá están con nosotros también, que han estado en todas estas cárceles, hemos visto la pasión que le pusieron. Porque la pasión en la capacitación es casi todo, ¿no? A todo nos ha pasado cuando pasamos por un liceo, por una facultad, que siempre hubo un director, un profesor, que nos motivó y que nos dirigió el camino que queríamos tomar. Así que sí será importante que los capacitadores estén involucrados. Y vuelvo a repetir, los funcionarios, porque cada uno de los funcionarios que visitamos de los distintos institutos vimos el arraigo que habían tenido con este programa. Ahora hay que seguirlo, porque hoy culmina una etapa, la capacitación era de 6 meses, que lo extendimos un tiempo más, pero la verdad que queremos haber logrado, que es el objetivo, que puedan ser autosustentables. Y este objetivo se logró también de una forma de edilicia, porque si nosotros no construimos los invernáculos y no hacemos que estas cosas pasen materialmente, es imposible que suceda. Así que tenemos socios ejemplares como Gianni, como Gianna, que está acá presente, la gente de Beltrame, que nos donó semillas, el Banco BBVA, que también fue un factor fundamental para que esto funcionara. Y si no hubiese sido por ellos tampoco hubiésemos podido generar los fondos para que estas capacitaciones fueran posibles. Saludar hoy a la representante de la Embajada de Suiza, que seguramente va a ser unos socios nuevos en estos 3 nuevos proyectos que nos estamos metiendo juntos porque de eso se trata. Generar vínculos, nosotros ser parte de esa bisagra entre los que pueden ayudar, quieren, y ver cómo nosotros podemos hacer llegar estos recursos, estos fondos y estas capacitaciones a gente que realmente lo necesita. Tengo una anécdota cortita, estoy para hacer anécdotas últimamente, y hablando con Martín, que fue quien me llamó y me dijo, mirá Loli, no sabés lo que pasó en Paisandú. Y a ver, contame Martín, ¿qué pasó? Uno de los muchachos que estaba en el instituto salió y hoy en día está produciendo zucchinis en canelones. Y eso para nosotros es un mimo al alma, porque ver que realmente se pueda llevar a cabo uno, aunque sea dos, diez, los que puedan llevar en práctica este conocimiento, a nosotros nos hace sentir que vamos por un buen camino. Nosotros como Sembrando, como equipo, nosotros como instituciones, y lo más importante es que cada una de estas personas privadas de libertad puedan tener una nueva oportunidad. Ya hicimos el lanzamiento de L'Oreal con privadas de libertad mujeres. Y bueno, ahora vamos a hacer este lanzamiento también, este cierre, pero este lanzamiento de poder estar en tres institutos más de distintas partes del país para seguir trabajando y seguir aportando desde donde sabemos y desde donde podemos. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a todos los que fueron parte de esto, y a seguir trabajando porque esto cumplió un ciclo, pero sigue. Muchas gracias. En el marco de desarrollo del Plan Dignidad, con el objetivo de ampliar las plazas de formación y de inserción laboral de las personas privadas de libertad, desde el año 2021 se desarrolla el programa Sembrando Nuestra Huerta en las Unidades 15, ubicada en el departamento Cerro Largo, 16 en Paisandú, 22 en Rocha, 26 en Tacuarembó, y el pregreso del complejo Unidades 4, conocido como CONCAR. Por medio del trabajo en la tierra, las personas privadas de libertad no solo aprendieron cómo volcar esos conocimientos como un oficio una vez recuperen su libertad, sino que también los impulsó a utilizar esta herramienta como forma de autogestión, el significado del esfuerzo y el cuidado de lo que cultivan, trabajando en equipo, fomentando valores, lo que generó un clima de armonía con sus pares, funcionarios y docentes. Queremos aprovechar la oportunidad para reconocer a Huerta en Casa, que también nos apoya en otros emprendimientos relacionados con dicha actividad. Pero especialmente agradecerle a la señora Lorena Ponce León, quien impulsa permanentemente buenas prácticas penitenciarias para la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Para el INR, el programa Sembrando ya forma parte de la vida cotidiana de las unidades y en un claro ejemplo de la necesidad que este instituto tiene de sumar más organizaciones que cooperen a desarrollar actividades con la finalidad de ampliar las propuestas para las personas privadas de libertad y prepararlos para insertarse en el mercado laboral una vez que recuperen su libertad. Para finalizar, quiero dejar en manifiesto nuestro compromiso de continuar con este legado incentivando a que más PPLs participen y que sean sus pares quienes los estimulen a adoptar esta herramienta como parte de su vida. Muchas gracias. Nosotros nos ocupamos de, como explicaban recién, una de las áreas de Sembrando Nuestra Huerta, lo que corresponde obviamente a las unidades. Y bueno, mi tarea ahora es más o menos contarles rápidamente los datos que están viendo. Esto es la punta de un iceberg de muchísimos datos y de muchísimo trabajo, como pudieron ver en el video, ahí se explica mejor. Y bueno, estos números también es una foto hasta marzo. A medida que estoy hablando ahora, esos números siguen creciendo y eso es súper importante. Pueden ver la cantidad de personas privadas de libertad que estuvieron en este proceso. Y bueno, los funcionarios involucrados, nosotros estábamos todos en la primera línea, ahí trabajando, pero siempre se sintió todo el apoyo que había detrás de muchísima gente y bueno, muchísimas empresas y ni que hablar de Sembrando. Y bueno, pueden ver la cantidad de plantines que se produjeron, es impresionante. Eso fue todo con un crecimiento exponencial, porque obviamente arrancamos de cero y había que ocupar mucha área, que es la que pueden ver ahí también. Y a medida que se fue plantando, después la cantidad quizá de plantines se fue estableciendo para poder reponer el área que había que resembrar. Ahí quisimos separar también el área que había dentro de cada unidad, que básicamente esos canteros se usaban para la cocina de cada unidad y también en las chácaras. También hubo muchos plantines que se llevaban a las chácaras, como por ejemplo en Rocha había un convenio de INR con la Intendencia en la que tenían 5 hectáreas para sembrar y bueno, como explicaba el director, la producción de ahí se llevaba para los comederos. Entonces el área que se sembró fue bastante más grande que lo que únicamente teníamos ahí en las unidades. Y bueno, por último, los kilogramos, queríamos también mostrarlos. Es un número muy significativo, pensar que hay muchas verduras que pesan gramos, así que impresionante. Obviamente que en otoño e invierno, básicamente fin de invierno se produjo mucho lo que era selga, apios, cebollas, todo lo que es de hoja, algunos coles, y después a partir de primavera empezaron ya las cosas capaz que más contundentes como zapallos, calabacines, bueno, sandía, melón, maíz también y bueno, una gran cantidad de cultivos. Nosotros estamos muy felices, muy orgullosos también y nada, quiero agradecer a todos los que estuvieron atrás y adelante en este proyecto que la verdad que fue un honor participar. Muchas gracias. Creo que básicamente se dijo todo lo que se tenía que decir en cuanto a números, en cuanto a los sentimientos. Lo primero que les voy a pedir es un aplauso gigante para las chicas que trabajaron en las unidades, que fueron al frente de batalla de Huerta en Casa, que estuvieron día a día y la verdad fue un orgullo trabajar con ustedes y con todo el equipo, también a todo el equipo de Huerta en Casa que nos bancaron acá. Les voy a pedir también un aplauso, por favor. Porque pido aplausos porque como canto puedo pedir aplausos. Y nada, este proyecto, o sea, nosotros primero agradecer a la unidad número 5 que fue el primer lugar donde trabajamos con personas privadas de libertad, que fue un bruto desafío. Fuimos una vez, vimos que había interés y ahí generamos un año entero poniéndole garra y gracias a eso Lorena un día fue a la unidad y empezamos a conectar en todo lo que son los trabajos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, ese fue el puntapié. Y después pudimos lograr copiar lo que habíamos hecho ahí y lograrlo en todas las unidades, que fue armar equipos. Y eso fue básicamente. Estuvimos siempre respaldados y nos sentimos en casa en todas las unidades. La verdad que fue un trabajo recontra, media placentero. Siempre como el prejuicio que tienen las personas cuando hablamos, charlamos con amigos y nos dicen che, ¿tenés algún problema o te pasó esto o lo otro? Todo lo contrario, creo que me sentí en casa. No es que quiera estar adentro de la cárcel, pero me sentí en casa. Y fue eso lo que logró los resultados que mostró Pedro recién. Y nosotros en Huerta, uno de los lemas que tenemos es el mundo del creer y de confiar. El mundo de la confianza es un mundo difícil, pero está ahí. Es un mundo que nosotros aspiramos y en la confianza que tuvieron ustedes con nosotros, también todas las empresas que apoyaron, también toda la parte del INR, no quiero volverme a nadie, los directores, los funcionarios, los policías, obviamente los privados de libertad y todo nuestro equipo. Todos confiamos en todos y creo que si generamos eso en el ser humano, confiar, todos confiar en todos, todo lo que se pueda, no es tan fácil, pero todo lo que se pueda, vamos a tener un país mucho mejor y un mundo mucho mejor. Así que nada, agradecerles y vamos arriba con todo.